Tierra que pesa, tierra que pesa, tierra que pisamos, tierra que retumba cuando nos ponemos a bailar, 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 bailar. ¡Ay! ¡A danzar! ¡Y para que se muera de mi vida! ¡A esa morenita de tierra! ¡Para ti con amor! ¡Fuerza, coqueta! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Ah! ¡A danzar! Dijo que ya quiero bailar de tu cuerpo, enamorar este ritmo que te invita a gozar tu cuerpo, enamorar. ¡A este ritmo que te invita a gozar tu cuerpo, enamorar! ¡Ah! Me gusta verte bailar, 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 bailar. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! Tenemos que hacerlo mucho mejor Porque somos los lobos Diosas, Diosas, Diosas Venga por ahí Tan viejo Solo tú eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentiras No, no, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy va ya Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo moría Para ti Blanquita Desde el fondo de mi corazón Con más fuerza que nunca Este ritmo se baila así Morena Quiero verte bailar Si es que sabes bailar El caporal Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Tu eres de su pie No, 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 no Vuelve ser tu faltísimo amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mataré tu carriza Así como tú mataste a mi pobre corazón